Los israelitas atravesaron el torrente Arnón y llegaron a las estepas de Moab. Frente a ellos, al otro lado del Jordán, estaba la tierra prometida. El rey de Moab se llamaba Balak. El rey al ver a Israel se llenó de un gran temor, reunió a sus ancianos en consejo y decía Mirad qué multitud, parecen langostas, devorarán todo lo que hay en nuestra tierra, como el buey devora la hierba del campo. ¿Cómo expulsarlos de la tierra de Moab? ¿Cómo erradicarlos de la faz de la tierra? Decía un anciano, acuérdate de Sijón, rey de los Amorreos, y de Ok, rey de Bazán. Cómo fueron derrotados y huyeron delante de Israel. El Señor combate con ellos. Es inútil la espada. Sugirió otro. ¿Por qué no probar con la magia? El adivino más famoso en aquellos días era Balam, el hombre del ojo que escruta el misterio. El rey Balak mandó pues a los ancianos a una tierra lejana, en las orillas del Éufrates, a buscar al adivino Balam. Lo encontraron y le dijeron, Ven con nosotros a maldecir a un pueblo que ha salido de Egipto. Pero aquella noche, Dios vino donde Balam y le dijo, Tú no irás con ellos. No maldecirás aquel pueblo porque todo él es bendito. Balam se negó a ir con ellos. Entonces, el rey Balak mandó otros mensajeros más importantes con regalos más ricos y promesas de honores. Aquella noche, vino de nuevo Dios a Balam y le dijo, Si han vuelto a llamarte, levántate y vete con ellos, pero harás lo que yo te diga. Balam se levantó, encilló la burra y partió con los jefes de Moab. La escritura nos habla de cuatro personas que prepararon con alegría su cabalgadura. El primero es Abraham, cuando el Señor lo llamó al monte para sacrificar a su único hijo Isaac. Abraham tenía el llanto en el corazón, pero la alegría en los ojos. Se levantó de mañana y encilló su asno. El segundo es José, cuando supo que Israel, su padre, había dejado Canaán y venía a la tierra de José. José era virrey de todo Egipto, y aunque tenía muchos siervos, aparejó él mismo su carro y corrió al encuentro de su anciano padre. El tercero es el faraón, cuando se arrepintió de haber dejado salir al pueblo de Israel y con el pensamiento de volver a capturarlo se alegraba. El faraón bajó a su escudería y aparejó él mismo su carroza, y llevados de su ejemplo hicieron como él los guerreros de los 600 carros de Egipto. Enseñan los maestros de Israel que toda acción buena que se realiza no queda sin fruto, sino que permanece en el viento, y antes o después suprimirá una mala acción. La acción buena es como una semilla que vuele en el viento a la espera de posarse y dar fruto, y lo explican así. ¿Vino Abraham que encilló prontamente a su asno para subir al monte con Isaac a cumplir la voluntad del Señor? Se contrapone a Balaam, que al contrario encilló su burra para maldecir a Israel. Está escrito que Balaam se levantó de mañana, mientras que Abraham está escrito que se levantó todavía más temprano, de madrugada. Por esto, la acción mala de Balaam fue anulada, y él no pudo maldecir a los israelitas que son los hijos de Abraham. Vino José, que amaba a su padre Israel, aparejó los animales al carro para salir a su encuentro, y cuando lo vio, se tiró a su cuello y lloró. Se contrapone al acto malo del faraón que odiaba a Israel, y quería hacerlo esclavo de nuevo. He aquí, porque la persecución de los carros y caballeros no llegó a buen fin. Al contrario, caballo y caballero precipitó en el mar. Sobre la altura consagrada al dios Baal, estaba el rey Balaj junto al adivino Balaam y sus ayudantes. Siete altares de piedra habían construido, donde habían inmolado siete novillos y siete carneros. Abajo, en la estepa, estaban las tiendas de los israelitas. Eran numerosos como moscas. Balán entonces hizo uso de su magia, para que viniese Dios y lo llenase de su espíritu. Quemaron aromas, tocaron címbalos, bailaron. Y sucedió, que el señor verdaderamente vino al encuentro de Balán. Pero no para ponerse a su servicio, sino para hacer de Balán su portavoz. Con los ojos en blanco, Balán cantaba. De Arán me ha hecho venir. Balak, rey de Moam, de las montañas de oriente. Ven y maldice a Jacob. Ven y profetiza contra Israel. ¿Cómo profetizaré si Dios no me deja? ¿Cómo profetizaré si Dios no quiere? De lo alto de esta roca yo diviso. De lo alto de esta cima yo contemplo. Este es un pueblo distinto a todas las naciones. Lo interrumpe gritando el rey Balak. ¿Pero qué estás haciendo? Tú lo estás bendiciendo. Ven, ven. A otra parte, ¿acaso desde allí Dios lo quiera maldecir? Lo condujo hasta la cima del observatorio, el monte Pisga, desde donde se podían ver todos los campamentos de Israel. De nuevo el Señor puso sus bendiciones en la boca de Balán que cantaba. Escucha, hijo de Sipor, pon tu oído, rey Balak. Que Dios no es un hombre que dice y se arrepiente. ¿Quién contará esa multitud? ¿Qué bellas son tus tiendas? ¿Qué bellas son? ¿Qué bellas son, Israel? Desesperado, el rey Balak suplicaba al adivino. Si no puedes maldecir a Israel, al menos no lo bendigas. Estaba seguro que la palabra que salía de la boca de Balán venía de Dios y ciertamente se haría realidad. Fueron sobre el monte peor que está frente al desierto. Debajo se veía a Israel acampado, tribu por tribu, y en medio la tienda de la alianza. Balán se volvió a la otra parte y no hizo los acostumbrados sortilegios para ver si sin magia lograba maldecirlo. Descendía la tarde y ya se encendían las estrellas. Cuando el Señor vino sobre Balán, su espíritu se posó sobre él y le abrió los ojos a una visión. Balán cantó, oráculo de Balán, el hombre del ojo penetrante, oráculo de quien oye la palabra del Altísimo. De sus ojos cae el velo y puede ver, ¡qué bellas son tus tiendas! ¡qué bellas son Israel! Yo lo veo, pero no ahora. Yo lo contemplo, pero no de cerca. Una estrella surge de Jacob. Oigo aclamaciones por un rey. ¡Dios, Dios es su padre! Se acuesta como león, se extiende como leona. Nadie lo hará levantar. ¿Qué visión vio Balán en el monte? No lo sabemos. De sus ojos había caído el velo y podía ver muy, muy lejos. Veía una estrella que reluce en el cielo de Belén, la ciudad del rey David, el león de Judá. Una pobre choza está llena de luz y se convierte en la más bella de todas las casas de las familias de Israel. Desde el oriente llegan los magos, adivinos como Balán, con dones. Ofrecen al rey niño oro in ciencio mirra. Lo adoran porque Dios es su padre. De entre todas las gentes, se eleva un coro. Sea mi muerte, como la muerte de tu justo. Vaya mi vida donde él.